El amor por la naturaleza, la comprensión de los animales por su forma de actuar ante cualquier situación, pero sobre todo las ganas y deseos de ser uno con la tierra, son las ganas que experimentó la ciclista Berta Corte, ya que nos narra la historia de cómo a pesar de contar con 62 años de edad, decidió emprender un viaje por Australia en bicicleta. Nació en la Ciudad de México en 1957, donde vivió 52 años respectivamente. Sin embargo, la psicóloga especialista declara que el viaje hacia la tierra de los animales exóticos fue derivación de un proyecto bien pensado que tomó dos años para que se realizara. Las Naciones Unidas me llama para llevar a cabo un proyecto de participación ciudadana en temas de medio ambiente. Y bueno, eso lo desempeño hasta que tengo 52 años, termina mi contrato en las Naciones Unidas y descubro que desde donde yo vivía en ese momento, que me cambio de la Ciudad de México a Colima, en Manzanillo salían barcos que iban a Australia y a Nueva Zelanda. En 2010, realizó una preparación para viajar hacia Australia, por lo que en 2012 finalmente llevó el proyecto a cabo. No obstante, se percata que al llegar al país oceánico, los residentes del lugar tenían una mala imagen de México en el que lo miraban como un país altamente peligroso e inhabitable por la cantidad de delincuencia. Todo eso me hizo tomar la decisión de que antes que hacer un negocio y antes que estar buscando la parte del intercambio de tecnología, tenía que dejarles información a los australianos de lo que realmente somos los mexicanos. ¿Y cómo hacerlo? Pues necesitas mucho dinero para hacer una campaña de medios. ¿Cómo puedes hacer una promoción y además que fuera congruente con lo que yo hacía, con manejo del desarrollo sustentable? Pues se me ocurrió que podía hacerlo en una bicicleta. 15.547 kilómetros fue lo que recorrió en Australia durante 10 meses. En ese tiempo, se encargó de visitar a los diferentes medios de comunicación para exponer sobre las riquezas que México tenía para ofrecer, por lo que al llevar su camino de éxito y dificultades, el próximo proyecto que espera realizar Berta Corte es en la Ciudad de México de donde proviene. Terminando este proyecto porque para finales de este año quiero tener ya lista la historia del recorrido y de todas las personas que se involucraron en apoyarme en ese recorrido y sobre todo de los grupos ciclistas que estuvieron pendientes y me fueron acompañando para recibirme unos kilómetros antes y luego para despedirme que salía de las ciudades. Con información de Julio Espinosa, Carlos Leiva, Meganoticias.